Escuela María Cano del barrio Oro Negro, Isla del Zapato, Parque del Hospital Regional del Magdalena Medio, Puerta del 25 de Agosto, Puesto de Salud del barrio El Castillo, Urbanización Minas del Paraíso, 100 barrios aproximadamente han recibido la visita del PTV Naranja. 40 aún son intervenidos por estos barranqueños. Ellos laboran arduamente desde las 7 de la mañana de lunes a sábado hasta 2 de la tarde. Esto lo hacen con el fin de lograr las metas propuestas para embellecer 100% al puerto petrolero. El Plan Trabajo por Barranca Bermeja Naranja es un convenio firmado entre la Alcaldía de Barranca Bermeja y la Corporación Comunitaria del Magdalena Medio Arcoiris. El Plan Trabajo por Barranca Bermeja